Bueno, lo que van a ver ustedes, lo están viendo, es la modelación del cristal. Hacemos un poquito de silencio aquí al fondo, puede ser, así los escuchamos todos. Decía que lo que van a ver ustedes es la modelación del cristal. El cristal se elabora, es una composición química entre minerales, óxido, drogas y colorantes. Los principales minerales son el cuarzo, el feldespato y el mármol. Todos estos minerales se extraen de aquí, de las sierras. Luego son llevados a las moliendas, donde allí muelen, trituran el material y lo transforman en un grano bien fino, como la sal, como la arenita de rebote. Luego después ese material es llevado y comprado, mejor dicho, por las cristalerías. Y allí en fábrica, el químico prepara lo que él llama composición química, que es mezclar todos los minerales, los óxidos, las drogas, los colorantes, que llevan en su composición el cristal. Una vez que está todo bien mezclado ese material, lo vuelcan, lo echan dentro de crisoles que van dentro de hornos, y se funde a 1450 grados, y ese material se transforma en cristal, un cristal blando, blandito como la miel, pero a 1450 grados. Luego después, comienzan los artesanos con unos caños especiales, sacando la cantidad de cristal que ellos creen necesario para modelar una copa, un vaso, una jarra, un centro de mesa, un florero, es decir, por nombrar, alguna de las tantas piezas que se hacen en cristalería. Cada pieza que se modera o se hace en fábrica, tiene un sobrante. Nosotros traemos ese sobrante, que son estos trozos de distintos colores, verde, amarillo, rojo, nosotros traemos esos colores, esos trozos, y acá lo transformamos en barritas, o trabajamos directamente en un trozo cuando deseamos hacer una figura un poco más grande. Esta es una artesanía que no se necesitan moldes ni matrices, simplemente pinzas, para poder tomar el cristal no lo podemos tomar con las manos. El sobrante también 450 grados, y el cristal puede llegar a 900,000 grados, o sea que sería difícil, yo no me animo, por otra parte. Entonces, usamos pinzas, que con eso sí le vamos a dar la forma. Ustedes van a ver cómo se va formando, sin molde, sin nada que ustedes piensen que hay, no hay nada, acá simplemente cómo ustedes están viendo, cómo se van formando las piezas. Esta es una artesanía que tiene sus caríferes en Italia, en Murano, allí se conoce...